Y desde la Asociación de Comunicadores Sociales en nuestra provincia de Granma llegan hasta el estudio de Frecuencia 12. Tenemos a Danieli Sánchez, quien es la presidenta de la Asociación de Comunicadores Sociales en nuestra provincia de Granma. Y también tenemos el gusto aquí con Fran Fonseca Espinosa, docente de esta asociación. Muy buenas tardes a los dos. Bienvenidos una vez más a nuestro set de Frecuencia 12. Comúntenme un poco de qué trata este curso que van a estar ofertando para esta semana. Si es nadie, cuéntanos con los detalles. Buenas tardes. Sí, la Asociación de Comunicadores Sociales entre su función principal tiene precisamente el tema de la superación y esta semana, jueves y viernes, aunque viernes es feriado, lo sabemos, pero es la posibilidad que tenemos también de preparar a todos los comunicadores especialistas que desean participar precisamente en el curso de Community Manager o Gestor de Comunidades Online que se va a estar realizando jueves y viernes, 28 y 29, en las dos sesiones de la mañana y la tarde. Es decir, de 9 a 12 aproximadamente y de 2 a 4 de la tarde aproximadamente también, precisamente para que todo el mundo pueda aprender. Fran puede comentarle incluso más a lo interno qué temáticas de manera precisa va a tratar. Es libre de costo, pueden participar todas las personas interesadas, estar con nosotros. Precisamente lo que queremos desde la Asociación de Comunicadores Sociales es ayudar a visibilizar de manera estratégica precisamente la comunidad online a la provincia en sentido general para seguir el trabajo en las redes sociales. Y ganando sobre todo en esta cultura de las redes sociales que a veces no tenemos todas las herramientas y los conocimientos para un poco hacer este Community Manager que hacemos en los medios de comunicación y entidades también del territorio. Exactamente, precisamente es eso, poder dotar de herramientas a estos comunicadores, a estos especialistas que ahora todo el mundo tiene un celular y todo el mundo publica en redes sociales. Ah, pues bueno, nosotros lo que vamos a darle de alguna manera a algunas herramientas que le ayuden de manera estratégica a seguir potenciando su trabajo ahí en las redes sociales para que se visibilicen como personas, como institución, pero además ayudar también a que la provincia se distinga, se vea y seguir ganando en esta cultura. Y que el mensaje sea cada vez más claro cuando hacemos estas publicaciones en Facebook y en todas las redes sociales que siempre tenemos. ¿Dónde se va a estar realizando nadie este público? En el Centro de Comunicación Cultural Ventana Suresta, en el mismo Paseo Bayamés, frente a la Casa de Laná, también debajo de la tienda de Arte, es decir, usted sube las escaleras y ahí nos va a encontrar. Y sobre el contenido entonces me decías que Fran me puede abundar un poco, coméntame Fran, ¿cuáles son los temas entonces que vamos a debatir en este importante curso de la asociación? Bueno, buenas tardes a todos, gracias por la invitación. El curso hay que partir diciendo que es la tercera edición que realizamos. Este va a ser libre de costo. El curso ha tenido una gran aceptación por los comunicadores y especialistas que llevan las redes sociales en las empresas. Hay que decir también que este curso es para emprendedores. Este curso son para las marcas personales que somos todos nosotros. Es un curso también para negocios y para empresas estatales. Realmente no triunfamos en redes sociales porque no tenemos un plan estratégico de social media. Y a veces decimos que el contenido es el rey, pero realmente el contenido en las redes sociales no es el rey. El rey en las redes sociales es el marketing de contenido. Entonces vamos a aprender el jueves y el viernes a realizar un plan estratégico de marketing de contenido. Es decir, contenido de valor. ¿Y de valor para quién? No para nosotros como empresa o como marcas personales o como emprendimiento. El valor a nuestros clientes. Ese es el marketing de contenido. Es un contenido de valor que ayuda a resolver una problemática a nuestros seguidores. También vamos a tratar sobre las buenas prácticas para el uso de las redes sociales. A veces publicamos por publicar y no tenemos buenas prácticas para realizar las publicaciones. Vamos a enseñarle a los comunicadores especialistas cómo deben publicar, dónde deben publicar. A veces pensamos que debemos estar en todas las redes sociales a vidas por haber. No es así. Tenemos que hacernos una pregunta muy importante como community manager, gestor de la comunidad. Y ahí para que vayan aprendiendo nuestros televidentes, un gestor de comunidad es quien crea, dinamiza, optimiza y atiende. Es el primer eslabón de la empresa, del emprendimiento, del negocio, de la marca personal. Que somos todos nosotros que atiende a su público objetivo. Entonces yo hago una pregunta también a la televisión. En redes sociales, ¿dónde debemos estar? Bueno, la televisión, ¿dónde debe estar? Primeramente debe estar donde está su público objetivo. Vamos a enseñar a nuestros cursistas y alumnos que deben estar donde está su público objetivo. ¿Dónde está el público objetivo cubano? Un análisis estadístico de Water Social Media nos dice en el año 2023, cierre de diciembre, nos dice que la mayoría de los cubanos están en Facebook. Entonces la mayoría de las empresas cubanas y también las transmeses, tenemos que estar en Facebook. Hay que partir de ahí. Es un 95,6%. Creo que va a ser espectacular, maravilloso. Hay muchas herramientas que vamos a dar y que va a encantarle a todos los que participen. Yo los invito a estar ahí con nosotros. Vamos a repetir entonces el día, rapidito. Jueves, viernes, 28, 29, en el Centro Cultural Ventana Sur. Muchísimas gracias a los dos y muchos éxitos entonces en este curso con todos los participantes. Los esperamos en próximas emisiones. Nosotros vamos a una pausa y enseguida seguimos en Frecuencia 12.